Tú, que alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar, con mi alma y mi canción, tu amor ardiendo en mí. Aleluya, aleluya, al glorioso Redentor, al amado de mi alma, a Jesús mi Salvador. Tú, que alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Y hoy quisiera expresar, con mi alma y mi canción, tu amor ardiendo en mí. Aleluya, aleluya, al glorioso Redentor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, al glorioso Redentor, al amado de mi alma, a Jesús mi Salvador. Salvador, mi Redentor, mi Salvador, amado de mi alma, aleluya. Aleluya, glorioso Redentor, amado de mi alma, a Jesús vi salvador. Aleluya, glorioso Redentor, amado de mi alma, aleluya.